Sala 13 Historia basada en una experiencia anónima Mi nombre es Gerson y les escribo para compartirles una serie de fenómenos paranormales que tuvieron un lugar en el último empleo que tuve. Seguramente quienes hayan tenido la experiencia de trabajar en un lugar parecido o parte de la misma franquicia no me dejarán mentir y podrán corroborar que en estos lugares pasan cosas extrañas. Cuando terminé de estudiar la preparatoria entré en una especie de crisis existencial. No sabía qué hacer si estudiar una carrera o dedicarme al negocio de mis padres. Ellos tienen un puesto de ropa del cual sacan lo suficiente para vivir bien, pero estar en una tienda todo el día, seis días a la semana, no era tampoco algo que me sintiera muy motivado a hacer. Las vacaciones de verano estaban por terminar. Sentía la presión de mis padres para que tomara una decisión, trabajar en el negocio o entrar a una carrera en la universidad pública. En el lugar donde vivo los únicos lugares para salir a pasar y divertirse son el jardín principal que está en el centro, ahí junto a la iglesia y el pequeño centro comercial que construyeron cuando era pequeño en lo que en ese momento eran las orillas de la ciudad. Esta atrae a más personas ya que en él abrieron restaurantes, una tienda departamental y el único cine que tenemos cerca, el cual pertenece a una famosa cadena que tiene salas en prácticamente toda la república. Recordé que un amigo que no terminó la prepa entró a trabajar en este sitio. Cuando me lo encontraba me decía que el empleo allí estaba bien, que a veces le tocaba estar en taquilla, a veces en la dulcería, cortando los boletos o en la sala, pero donde fuera no era pesado. A veces le tocaba ver películas que tenía mucho esperando y hasta le pagaban por eso. En este escenario donde tenía que tomar una decisión rápida, se me ocurrió escribirle para saber si estaban solicitando personal. Quería poder entrar a trabajar ahí y con eso quitarme la molestia de mis papás que estaban encima mío. Su respuesta me dio esperanza ya que me dijo que todo el tiempo solicitaban, más si eran jóvenes que no estudiaban porque son los que más tiempo y energía tienen. Que solamente llenara una solicitud de empleo y se la diera. Con eso él me ayudaría a entrar. Y así fue. Al poco tiempo se pusieron en contacto conmigo para preguntarme cuándo podía iniciar. Pasó poco tiempo y mi amigo se salió sin que supiera exactamente la razón. Ya no volví a contestar mis mensajes ni mis llamadas. Desde que empezó a trabajar varias cosas me parecieron extrañas. Por ejemplo el personal el duraba muy poco a pesar de que el trabajo y la paga no estaban del todo mal. Cuando preguntaba qué se debía me contestaban con un tipo de evasiva. O solo decían que no se habían acomodado del todo. También me percaté de que preferían ciertas áreas a otras en algunos horarios. Casi nadie quería los turnos de la tarde o la noche. Ni en taquilla ni en dulcería y también había salas en las que no les gustaba quedarse. Y mucho más si la función era tarde. Como la persona a la cual yo entré a cubrir y tenía el primer turno para mí no hubo mucho problema. Hacé el todo aproximadamente todo el primer mes. Hasta que cambiaron mi turno y ahora entraría por la tarde para salir por la noche. Esta idea no me gustaba tanto. Más por el hecho de que me costaría encontrar cómo regresar a mi casa. Pero no me convenía dejar el trabajo en ese momento así que acepté. Vería cómo regresaría si en bicicleta o caminando. Desde el primer día en este turno las cosas no me gustaron para nada. Yo estaría encargado de abrir las alas antes de cada función. Asesorarme de que todo estuviera en orden y limpio. Checar los códigos de los boletos para dar acceso a la gente cinco minutos antes de que la función empezara. También me tocaba apagar las luces y estar pendiente de cuando la gente saliera para dar las indicaciones de salir por la puerta de atrás de la sala y recoger las charolas con la basura. Ese día se entrenaba una película muy esperada. Como habría mucha gente se amplió el horario de las funciones. La última iniciaba a las 10 de la noche para terminar poco después de las 12. Esa tarde el cine era un ajetreo y todos iban de un lado para otro. Tanto los de dulcería como los de taquilla no paraban. Habían demasiadas personas para atender. Nosotros los encargados del acceso de la proyección y de la limpieza de las salas teníamos que coordinarnos. Pasé rápido a todas las salas a revisar que todo estuviera en orden. Faltaban poco más de 29 minutos para que la función iniciara. Cuando entré en la última sala, la sala 13, vi a unas personas ya sentadas en la última fila. Esto me pareció muy extraño ya que la orden para dar el acceso todavía no se nos daba. Como me dio la impresión de que se habían pasado de listas y habrían querido ganar el resto de los que querían a ver la película. Les di la indicación de que salieran. Que debían esperar para que les pudiera dar el acceso. Pero ellas reaccionaron viéndose unas a otras como algo confundidas. Me respondieron que ya les habían escaneado el boleto y les habían dejado entrar. Pregunté a mis compañeros si alguno de ellos había hecho esto pero ninguno sabía de qué estaba hablando. Pedí sus boletos para verificar de que no habían sido escaneados todavía ya que cada uno tiene un código QR. El cual puede ser pasado por el escáner una única vez. Después de eso ya no es posible detectarlo. Lo marca como leído y nos indica que no se puede dar el acceso. Pero para mi sorpresa parecía que los boletos ya habían sido escaneados por alguien. Para no ser el problema más grande y no causar más alboroto dejé que las personas se quedaran en la sala. Pregunté quiénes habían recibido las entradas esperando identificar a alguno de mis compañeros. Pero no fue así. Describieron a una persona de edad al menos de entre 40 o 50 años. Y hasta donde yo sabía no había nadie con esas características. Supuse que alguien se aprovechó para hacer esto sin permiso y jugarnos una broma. Por el ajetreo de ese día olvidé lo que había pasado. Cuando terminó la función otro compañero y yo estuvimos indicando a las personas la salida para que lo hicieran por la salida de emergencia. Nos indicaron hacerlo así para evitar que al salir por la puerta principal entren a otra sala y se queden ahí a ver otra película. Aunque ya era tarde y era improbable que alguien se quedara esas eran las instrucciones que debíamos de seguir. Mi compañero se quedaría en la puerta por la cual entraron. Atento a que nadie saliera por ese lado y yo estaría en la de atrás para asegurarme de que todos salieran. Para recibir las charolas en las que ponen las palomitas y el resto de las cosas que compran en la dulcería. Cuando la función terminó después de la medianoche mi cansancio ya era mucho. Cuando vi que todos habían salido y la sala estaba vacía entré para limpiar la sala más rápido. Grité a mi compañero que se había quedado en la otra puerta para hacer juntos el trabajo pero no tuve respuesta. Imaginé que había ido a buscar sus cosas ya que cada quien se tiene que hacer cargo de su material de limpieza. Mientras llegaba me adelanté a barrer las filas que me tocaban. Al poco de empezar las luces de la sala comenzaron a apagarse de forma tenue. Lo hicieron poco a poco como cuando la película va a empezar. La pantalla se puso en blanco por un momento. La película que había terminado de proyectar se volvió a empezar. Miré hacia el cuarto de la proyección que quedaba al final de la sala. La luz del proyector no me dejaba ver con claridad pero claramente distinguí la figura de alguien que estaba adentro. Al principio más que asustarme me sorprendí ya que no esperaba eso. La sorpresa se convirtió en molestia. Creí que mi compañero en lugar de ir a buscar sus cosas para limpiar se había metido a la sala para hacerme una broma. Le grité que dejara eso y que se apurara porque se nos iba a hacer más tarde. Esperé a ver su reacción pero aquella figura que apenas se alcanzaba a distinguir no se movía y la película seguía proyectándose. Ya irritado le grité de que nos iban a argañar por su culpa. Cuando estaba decidido a entrar al cuarto la pantalla se apagó y las luces de golpe volvieron a encenderse. En ese momento mi compañero entró por la puerta de abajo que se suponía estaba cuidando. Llegó agitado diciendo de que había ido con el gerente porque le había dado unas indicaciones de las proyecciones de mañana pero que no me había alcanzado a avisar y que lo disculpara. Fue en ese momento que mi coraje que antes había sido sorpresa se convirtió en miedo en un miedo que antes no había sentido. Le conté a mi compañero lo que había pasado y entramos a la sala de proyección pero no había nadie. Le contamos al gerente y a otros que también trabajaban ahí pero nos dijeron que a veces el sistema tiene algunas fallas. Que de repente las luces se prenden y apagan igual que las pantallas. Al principio pensé que pudiera ser cierto pero esa no fue la única vez que cosas inexplicables pasaron. Otra de ellas fue uno o dos días después al iniciar mi turno. Cuando entré a la sala 13 en esa misma en la que había sucedido aquella experiencia la sentí usualmente fría. Todas las salas manejaban una temperatura casi siempre un poco más baja que la temperatura ambiente. Pero esa vez la sala estaba demasiado fría. Me fui a la sala de controles para indicar que le subieran un poco antes de que la gente empezara a entrar. Pero al llegar me dijeron que los controles de temperatura estaban en el rango normal. Que nadie había bajado los grados. Platicando con otros compañeros que había tenido el mismo turno y que les había tocado estar en esa sala. Me contaron que también cosas extrañas les habían ocurrido. Una de ellas fue que al terminar una función un grupo de amigas que habían ido a ver la película se dieron muy asustadas. Aseguraron que cuando entraron a la sala un hombre y una pequeña estaban sentados una fila delante de ellas. Estaban seguras de verlos porque los tomaron como una referencia para encontrar los asientos. Al apagarse las luces dejaron de poner la atención pero cuando terminaron la película no vieron a nadie más en la fila. Todas coincidían en que no pudieron salir de la sala porque ninguna de ellas vio que se levantaran. Al encenderse las luces estaban ellas solas en la sala. Siempre pensé que estas historias eran inventadas para subir videos a TikTok. Pero puedo constatar que en estos lugares pasan cosas que no tienen explicación lógica. Durante el tiempo que estuve ahí escuché muchas historias, algunas ciertas y otras tal vez no. Pero las que me sucedieron a mí puedo asegurarles de que son 100% verdaderas. Nunca tuve la oportunidad de averiguar si todo esto era provocado por una misma causa. Si alguien murió ahí mientras el cine se estaba construyendo o después. Si aquel hombre que recibió los boletos en el turno de la noche era el mismo que provocaba todas las demás situaciones. O si eran cosas distintas. Pero estoy seguro de que una especie de energía extraña se concentra en la sala 13. Cerca de cumplir el año me salí de trabajar de aquel sitio. Actualmente estoy encargado del negocio de mis papás. Y aunque no me agrada al menos puedo tener tranquilidad de que nadie ronda por ahí. Ni que sucederán cosas extrañas de repente. Ahora también prefiero ver las películas en casa, en mi computadora o en la televisión. Creo que desde entonces no he vuelto a entrar a una sala de cine. Mucho menos si es la última función. Si ustedes van de forma frecuente tengan cuidado y observen bien en la sala que entren. Fíjense qué tan fría se encuentra. Y quién más está con ustedes. Les agradezco mucho por haber llegado al final de esta historia. ¿Quién se imaginaría que un cine puede tener situaciones paranormales presentándose en cada función? Si tú has vivido algo parecido dentro de alguna sala ya sea como espectador o trabajador de esta. Haznos llegar tu historia al correo contacto arroba relatoshorror punto com.